En toda la comunidad existen ya 18 autobuses híbridos que proporcionan servicio urbano, ya que la manera de conducción en estos entornos, con paradas frecuentes, permite el funcionamiento óptimo del motor diésel y eléctrico de forma conjunta, reduciendo el consumo de carburante un 40%. Los dos autobuses incorporados a la flota urbana de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes están equipados también con dispositivos de información en tiempo real, plataformas de acceso para personas con movilidad reducida, sistemas de videovigilancia y están adaptados para la nueva tarjeta de transporte público. Lo que hemos hecho es dar una ayuda, por primera vez una comunidad autónoma ha dado una ayuda al sector del taxi, en el que los 16.500 vehículos de taxi que hay en la Comunidad de Madrid van a ser eficientes medioambientalmente cuando lleguemos al 2020 y a eso añadimos algo que es, yo creo que una de las medidas más ambiciosas que se ha producido también en esta materia, en una comunidad autónoma, que es que lleguemos al 2020 con el 25% de los autobuses interurbanos eficientes medioambientalmente, responsables del medioambiente y por tanto colaborando en la calidad del aire. Es decir, 500 autobuses en 2020 serán plenamente eficientes. Es un día muy positivo para los vecinos de San Sebastián de los Reyes, positivo porque por un lado se refuerza una red de comunicación, en este caso de autobuses creo que modélica a través de Interbus, que hay que decir también lo que apuesta Interbus, empresa que está ubicada precisamente aquí en San Sebastián de los Reyes y lo que invierte en transportes en nuestra comunidad. Decía que era un día positivo porque se mejora ese servicio, pero también lo que es importante, se mejora un servicio de primera calidad y se mejora el medioambiente en San Sebastián de los Reyes. Entre las apuestas del Gobierno regional está la renovación progresiva de las flotas públicas por modelos que utilicen combustibles o tecnologías menos contaminantes, incluida la flota de autobuses interurbanos, que en 2020 contará al menos con un 25% de vehículos eficientes.